Yo daría lo que nunca vi Por decirte el amor, amor Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel El silencio deseo a ti Porque no eres mía A ver, todos quiero que escuchen A ver, todos, escuchen Te esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Será antes de tu soledad Ya un día llenar Querido, hola, catos Muchas gracias Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Y te espera poderla lanzar Abre todo Muchas gracias